Aquí vamos, aquí vamos con la información en vivo y en directo, y estas son algunas de las noticias que nos envía a esta hora nuestro jefe de información, Mario Toledo. Todo parece indicar que México ya amarró a Tesla. El gigante de autos eléctricos se quedaría en suelo mexicano tras el diálogo anunciado en la mañanera por el presidente Andrés Manuel López Obrador y el dueño de Twitter y de Tesla, Elon Musk. Fuentes de la Cancillería Mexicana confirmaron que el fabricante de autos eléctricos Tesla del multimillonario Elon Musk aceptó construir y operar en México una mega planta ensambladora. La mañana de hoy y antes de terminar su tradicional conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que hablaría por videoconferencia con Elon Musk, quien es el hombre más rico del mundo. ¿Saben? Tengo una llamada. Si les digo con quién me dejan ir, sí o no. Bueno, ya me voy, dijo, con el dueño de Tesla, reveló a los que estábamos ahí en Palacio Nacional, en esta conferencia de prensa matutina. Y quiero estar puntual. Es en esto, ¿cómo se llama? Teleconferencia, dijo, sí. Y ya mañana les platico. Bueno, pues no sorprendería que también esté el canciller Marcelo Ebrard para dar detalles de este posible acuerdo entre el presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobierno de México y el multimillonario Elon Musk. Luego de que incluso se señalara por algunos de esos que le hacen caso a sus fuentes que se iría a Tesla de México porque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido una y otra vez que la planta de Tesla no debería de estar en Nuevo León. A ver, déjeme revisar para usted.